Ya sea en manifestaciones por Europa o pedidos ante instancias de la OEA, la campaña que busca la libertad de Castillo continúa. Con una mano mexicana, apunta a la ONU. Escoltada por el suspendido congresista Pasión Dávila, la ex primera dama Lilia Paredes, entró ayer al Palacio Nacional de México para reunirse con el presidente López Obrador. Vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos, a platicarme de sus hijos, que ya están estudiando. También le pidió un apoyo especial. Medios mexicanos como El Universal coincidieron en que Paredes le pidió a López Obrador de que interceda ante la ONU para que libera a Castillo y lo restituya en el cargo. Uno de los presentes en la reunión conversó en exclusiva con nosotros desde México. Una simplemente una coordinación es todo. ¿Qué tipo de coordinación, congresista? Ah, siempre para ver el tema de su apoyo. Nada más, como siempre, lo viene haciendo. Su apoyo diciendo la verdad, eso es todo. Esta coordinación tuvo resultados por lo anunciado hoy por López Obrador. México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido y vamos a seguir demandando que se le libere. Dávila no negó que López Obrador acudirá a la ONU para pedir la libertad de Castillo. Yo simplemente coordinaba acciones que pudiera apoyarla. No es esto. El apasionado congresista suspendido por atacar por la espalda a otro parlamentario sostuvo que acudió a México como presidente del Comité para la Libertad de Pedro Castillo. Este comité aboga por la inocencia del golpista en actividades que ha tenido de invitados al expresidente boliviano Evo Morales. Sus miembros han viajado no solo por el Perú, sino también por Argentina y México. ¿Pero quién financia sus viajes? ¿Los gastos quién los costea? Yo mismo. ¿Usted mismo? Ajá. Alfredo Robles, quien fue abogado de Castillo, también forma parte de esta iniciativa. Aseguró que su viaje por Argentina fue financiado por colaboraciones y donaciones. Muy sencillo. Colaboraciones. Yo mismo también pongo algo. Pero al solicitarle más detalles, el abogado que estuvo en prisión por terrorismo se puso saltón. Disculpe, ¿no tengo derecho a libre tránsito? Bueno, claro, como cualquier ciudadano, pero sobre el tema de las gestiones respecto al financiamiento, doctor, llama la atención, ¿no? Me lo cobrecí, soy un ministerio del Estado, no dices nada y a mí me recrocha porque viajo a un país. Aunque no respondan, el objetivo de pedir a la ONU que reponga a Castillo en el cargo es en vano. Es una suerte de absurdo jurídico. Es una ficción política porque sería una flagrante injerencia exterior en asuntos de política interna nacional. Aún sabiendo el despropósito, el fin de estas gestiones sería forzar la idea de que las protestas tienen respaldo internacional. Yo creo que eso solamente sirve para estimular la calle, para asusar el campo, pero no creo que tenga ni siquiera impacto ni en la política interna del Perú, ni en la política externa del Perú y muy ligeramente en la economía del Perú. Por su gestión en México, que vulneraría la soberanía nacional, Dávila podría ser denunciado constitucionalmente y sancionado en la Comisión de Ética. Por, digamos, por violar el reglamento del Congreso y otra una en la Comisión de Ética. Creo que ambas calzarían perfectamente. Mientras el conflicto interno continúa, se suma el apoyo internacional de aliados de Castillo. Y aunque no tienen efectos jurídicos, podría tener el potencial de hacer bulla en las calles.